Desde el Parque Olímpico en Sochi 2014 les damos la más cordial bienvenida. La llama olímpica arde y calienta los ya templados Juegos Olímpicos de enviar. Y mientras la llama siga prendida, nosotros seguiremos con esta cobertura especial. Estando en el Parque Olímpico nos hemos dado cuenta de una cosa. Todos los uniformes son una guerra de colores y extravagancia. Por eso hemos decidido hablar de la moda que se vio durante la ceremonia de inauguración. Uno de los uniformes más coloridos fue el de la delegación alemana. Sí, lo vi entre arcoiris, colores olímpicos y hasta paleta de caramelo, ¿no? Pues digo, por lo menos te lo puedes combinar con todo. El equipo de Bermuda fue otro que hizo nota haciendo honor a su nombre. Es que de plano Bermudas, digo, sé que no está haciendo tanto frío, pero ¿Bermudas? ¿Really? Se pasaron, ¿no? La delegación estadounidense se presentó con todos los colores, las estrellas, el gorro y hasta las letras USA. Bueno, un uniforme muy moderno, al menos si lo comparamos con el del equipo ruso, que es demasiado clásico. Pero yo creo que los que sí se llevaron y un 100 son la delegación francesa. El ejemplo perfecto de que no hay que colgarse la bandera para los hirvientes. Ya es momento de despedirnos. Pero pronto volveremos con más desde Sochi 2014. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!